Por primera vez un presidente de nuestro país estará brindando su mensaje y también su informe anual de gestión en horario nocturno. Esto lo confirmó el propio Santiago Peña, lo hará a las 20 horas del 1 de julio ante el Congreso y también una extensión a la ciudadanía. Por cuestión de rating, el informe de gestión del presidente de la República, Santiago Peña, se realizará por primera vez en la historia en horas de la noche. El horario fijado por los miembros de Honor Colorado es a las 20 horas. Bueno, la intención es también transmitir a toda la ciudadanía el horario de la mañana, un horario en el que toda la ciudadanía está trabajando, está estudiando. Creo que esa es una hora en la cual la ciudadanía tiene la posibilidad de poder sentarse, compartir en familia y poder escuchar al presidente rendir cuenta. Por supuesto que la Constitución establece que la comunicación se hace al Congreso de la Nación, pero el Congreso en su rol de representante del pueblo. Así que lo que busqué es que el mensaje pueda llegar lo más directo posible y sin intermediarios para la gran mayoría de los paraguayos que están interesados en saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que creemos que va ocurriendo en los próximos años. Ese mismo día, pero en horas de la mañana, en el Senado también se tendrá un acto protocolar en el que se dará el traspaso de mando presidencial. Cumpliendo el primer año de mandato legislativo, está previsto a las nueve horas el traspaso de mando protocolar con el presidente saliente, en este caso Silvio Beto Velar, con quien les habla. Eso será a las nueve en el Salón Acostaño. El senador futuro presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, ya adelantó que ese primero de julio llegará a la sede del Poder Legislativo con su Bachi Móvil, un Chevrolet Opala de 1977, para asumir oficialmente la titularidad del Congreso Nacional.